Desde el edificio de innovación del CESA, en donde estamos desarrollando nuestra tercera sesión del ejercicio o mentoría a través de nuestro programa Google Launchpad, quiero invitar a todos los emprendedores, no solamente los que están siendo beneficiarios de este programa, sino todos aquellos que están siendo beneficiarios de nuestros programas de apps.co a que sigan aprovechando estas posibilidades y estos beneficios que estamos impulsando desde el Estado para que el ecosistema digital y el emprendimiento en Colombia se convierta en la opción empresarial.